La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Haremos del mundo un lugar mejor yendo contigo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Siempre seremos licenciados Hoy nuestro colegio lleva orgulloso tu nombre grabado Colegio Internacional y Coris Siempre seremos licenciados La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia